Bienvenido a la Mesa de Partes Electrónica, herramienta para presentar denuncias e ingresar documentos a casos nuevos o ya existentes. Para realizar la denuncia, presionamos el botón amarillo Realiza tu denuncia. En este primer paso, vamos a registrar los datos de la persona que está realizando la denuncia, el DNI del denunciante, la fecha de nacimiento y un tercer dato para verificar su identidad. En este caso, se le está solicitando el nombre de la madre de usted en calidad de denunciante. Después presionamos el botón continuar. Luego de que el RENIEC verificó los datos del DNI, fecha de nacimiento y el dato de verificación, tenemos que ingresar los datos personales, el número de celular y correo electrónico, que también debe ser confirmado. Asimismo, tenemos que señalar que estamos de acuerdo que el número de teléfono y el correo electrónico que hemos registrado va a ser el medio por el cual la Fiscalía se comunicará con nosotros. Presionamos el botón No soy un robot. Luego le damos clic en el botón continuar. Llegamos a la sección de información de la denuncia, donde vamos a poder indicar todos los datos concernientes a la denuncia que realizaremos. Indicamos el delito. Seleccionamos el departamento, la provincia, el distrito y la dirección donde ocurrió el hecho. La fecha que sucedió y la hora aproximada. En esta sección podemos identificar quiénes son los agraviados y los denunciados. En la parte izquierda están los agraviados y hemos presionado el botón Otro para indicar que ha sido otra persona la que ha sufrido el hecho delictivo. Presionamos el botón Agregar. Ahora vamos a indicar quiénes son los denunciados. En este caso, como no sabemos quién fue la persona que robó, podemos presionar el botón Desconocido y luego el botón Agregar. En esta sección podemos indicar si tenemos algún dato adicional, como por ejemplo fotos o videos que puedan complementar la denuncia que estamos realizando. Si no tenemos esta información adicional, presionamos el botón Registrar Denuncia. Si eres abogado, también puedes registrar la denuncia de tu patrocinado. En ese caso, presionamos el botón de Registrar denuncia como abogado e ingresamos el Colegio de Abogados de Afiliación, el Código de Colegiatura y un documento que nos certifique como abogados. A continuación, presionamos el botón Registrar denuncia. En este momento, podemos ver que la denuncia fue registrada en la Mesa de Partes Electrónica y se enviará la confirmación y el cargo para su descarga al correo electrónico brindado al inicio. Si se trata de una denuncia existente en materia penal o en violencia contra la mujer y deseas ingresar nuevos documentos a un caso, ubica en la pantalla de inicio el botón plomo Presentar Documentos, ingresa los datos reales solicitados y sigue los pasos. La Mesa de Partes Electrónica permite también presentar documentos a la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Lima. Solo deberás hacer clic al enlace ubicado debajo del botón Presentar Documentos y sigue los pasos. El horario de atención de la Mesa de Partes Electrónica serán los días laborables de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 y 45 de la tarde. El Ministerio Público más cerca del ciudadano.